Soy la risa más grande y siempre a mi corazón deja encantado Y en toma mi mano para huir de esta débil oscuridad En el instante en que te voy a enfocar En el trajo a aquel hermoso lugar Cuando era niño, fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Que me das tu mano, te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear en mi mañana Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos con ser Voy al norte para toda la vida Y el amor de importación no te interesó Y en toma mi mano para huir de esta débil oscuridad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.